Hola amigos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo. Vamos a continuar con esta aventura. Nos habíamos quedado justo aquí. Vamos a ayudar a este pobre hombre que tiene una carta ahí encima en todo lo alto. Seguramente sea una misión secundaria. Vamos a ver qué nos dice. Ah, no parece que esté muy bien. Vale, Sion tiene un rollo de Matrix ahí ahora mismo con esas gafas. Tiene hambre el pobre hombre. Una patata. Vamos a dársela. Vamos a darle la patata, hombre. ¿En serio? Pues sí, por mí también. A ver quién es. A ver qué ingredientes necesita. A ver qué tipo de receta es. A ver qué ingredientes necesita. Manzanas y trigo. Creo que tenemos. Sí, vamos a dársela. Bueno. Una tarta de manzana, qué bueno. ¿Qué? ¡Hey! Bueno, vamos a hacer esa tarta. A ver qué tal se da. A ver, seguro que está bueno. Está buenísimo, hombre. Tomás, deliciosa. Ahí está heads. Eh... Se repito hoy que aquí. Aquí están. Si, Early. Fíjame, doctor. ¿Y qué? Bueno, pues ya hemos hecho la misión. Que no ha sido complicada. Mira, más 1.100 legal. No está mal. Hemos aprendido una receta nueva. Todo bien. Vale, te lo estoy recto. Vayamos. Vale, voy a ir para acampar. Vamos a ver por aquí que hay. Aparte de problemas. Mira, míramelo con dos problemas. Vale, va. Vamos al lío. Vamos a combatir. Toma. Vale, este ya ha caído también. Toma. Vamos a poner este que es el último que queda. Ah, nos queda otro. Espérate. Vale. Tenemos tres cargados a tope. Que magia. Vale. Vamos a coger esto. Vena astillada. Vale. Vamos a ver aquí que podemos hacer. Vena, no. A ver qué podemos forjar. Nada, 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 nada. Uy, este arma está guapa, eh. Bueno. Nada, nada, nada. No, nada. Uy. Más 17, 20, 18. Esta, esta es mejor. Domando el agua, ahí está. Domando el agua, vale. Vamos a forjar esta. Forjar y equipar, sí. Vale. bien a ver que objetos tienes no tienes armas bueno pues de momento nada no quiero hacer nada contigo gracias 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 vamos a ver, vamos a acampar a ver si ahora no se nos buguea no vivía tanto dice, a ver, podemos recordar algo vale, estos son recuerdos, eso ya lo hemos visto vale, nada descansar a ver postres, tarda manzana mejor al ataque elemental venga va oh no se si lo he hecho bien o mal Sion, vamos a hablar con quien con Lau a ver que nos tiene que contar eh no 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 No, yo creo que sea eso Entrélo chaval No me permito que me fallece a nadie de nuevo ¿Law? Estoy sincronizado como estoy ahora Si alguien más muere debido a mí ¿Law? Lo siento Sorry Spirales en el miedo no me hará ningún favor Lo sé Ninguno de nosotros somos invenciables, ¿Law? Todos estamos llegando, haciendo lo mejor que podemos Eso es todo lo que podemos preguntarnos de los demás, ¿verdad? Es como un buen lugar que hay que empezar, creo ¿Para empezar a qué? Mi nuevo regimen de entrenamiento, por supuesto ¿Y qué mejor manera de lanzarlo que los pushups? Uno Dos Dos Tres 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 Admiro tu entusiasmo Solo no lo hagas, ¿vale? Just wait Verás de cuánto fuerte puedo llegar A ver tienes más cercanía con elaw Vale, me parece bien Nos vemos mañana Me parece bien Ahora vamos a traversar esas puertas, que a ver dónde nos llevan Supongo que a otro... Vale Supongo que a otro continente Vale, unas ruinas... Bueno Dirígete a el de Menancia Vale, vamos para allá Uy, cuánta gente Me lo creo Me lo creo Para ahora, ¿no? No 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 en su brutalidad. Si no hubiera desgraciado... ¿Va? No sé por qué... me dejaron vivir. ¡Qué cabrones! También lo he tenido que pasar mal este. No, no lo haría. No, no lo haría. No, no lo haría. No lo saben. No lo haría. Nos están riniendo, eh. ¡Qué asco! ¡Ew! ¡Gracias! ¿Aquí? ¡Nos vamos a hacer detrás, ¿no? Espero que lo haga por esto. Lo invitaste. Él es tu responsabilidad. Él es el hijo de Zephyr, Shion. ¿Qué pensaba hacer? Solo dejarlo? ¡Bien! Solo no vayas a gritarle a mí sobre esto, ¿vale? Tengo demasiados muertos que me desplazó como es. Vale, toma. Brutal marina de Zephyr. ¿Por qué la gente arrastró este camino tan cerca de la tierra? Tal vez era demasiado peligroso en las montañas que ellos atraviesan sobre ellos. Entonces, ¿estás diciendo que antes de que Danos se conquistaron, los Danos hicieron esto para que tengan un camino para llegar a las montañas? Si tuviera que mirar, podrían incluso vivir dentro de estos, una vez en un momento. No es como si no hay manera de saberlo ahora. No, después de todo, nuestra historia fue perdida. No, no fue perdida. Fue perdido de nosotros por los Renanos, porque ellos pensaban que los escravos no necesitaban. Y porque mantenerlo alrededor, haría más difícil de controlar nosotros. No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada. Mira eso, ahí. ¿Qué es? A ver qué es. Parece que es un pedazo de un plato o algo. Probablemente. Es verdad que los Renanos cerraron mucho de nuestra historia, pero si miramos demasiado difícil, creo que encontrarás que todavía hay mucho de eso. Pero primero, tenemos que ganar la libertad para incluso buscarlo. Vamos a ganarlo, bien. Entonces reclamaremos nuestra historia. Me parece correcto. ¿A esto dónde llevará? Es que claro. Solo hay dos salidas posibles. Y antes de salir quiero... Quiero ver todo lo que hay aquí arriba. Así que... Opalo. Dos Opalos. Venga va, vamos al lío. Oiga. No, no, no... Oiga. Venga. Venga. Venga, ya voy a intentar. Venga. Venga. Venga, Tienes. Venga, va a intentar. Nada, esto ha sido tan comido. Vale, a ver... Vale, tenemos que ir por este. Supongo, porque hay que poner una flechita hacia abajo, pero... Voy a guardar. Vamos a bajar primero por este. Ahí hay agua. A ver, a ver aquí qué hay. Vale, mira, ahí hay un cofre. Voy a bajar primero por aquí, que tengo por dónde subir. Ahora, que yo creo que igual los dos dan al mismo lugar, eh. Creo que los dos lugares dan a la misma zona. ¿Qué escaleras más altas, macho? Creo que es el primer lugar que nos conocimos. ¡Hala! Sí. Yo era un caballero y tú eres una espada de oro. ¿Quién pensaba que nos acabamos en el mismo equipo? ¡Wow! ¡Vale! Tengo que ir por allí. Creo que tengo que ir, bueno, para llegar al cofre, obviamente. Así que quiero llegar primero al cofre, me tiraré por aquella parte. Y esas puertas así de color rojo no me han molado ni un pelo, eh. Ahí se está mascando en la tragedia. Vale, me voy a dejar caer por aquí. Bien. Toma. Concepción vital, me parece bien y correctísima. Vale, ahora podemos nadar, pero podremos bucear. Ah, no está mal, 765 gol. Pues así nadamos. ¿Pescaremos? Un lenguado. Mira, vamos a ir por ahí. ¡Mira cuánta! ¡Mira cuánta gente! Hola, gentuza. Mira, se están poniendo nerviosos. Vamos a luchar. Venga, va. Uh, nivel 19. Ah, pues ojito con estos, eh. Ojito con estos que parecen peligrosos. Madre mía. Este golpe me mola mucho. Ahora sí. ¡Venga! ¡La energía astral! ¡No más! ¡La energía astral! ¡No! ¡Hey, tau! ¡Neh, tau! ¡Tau, tau! ¡Oh! ¡Ha! Parece que puede ser que sea algo. Sí, me acerto el fuego, ¡qué bueno! Aquí las puertas no me molan de un pelo, eh. Vale. Vamos a guardar. Tengo el de gente. Ah, venid aquí. Vamos, vamos. ¿Qué hagas esta? Toma. Ashford Energy. Buah, ese golpe me encanta. Mira, este punto es gol. Vale. Vamos a tirarnos por aquí. Y ahora, mira, ahí hay algo más que coger también. Pues vamos a ver qué es. Bien, un lenguado. Tomate. Tomate. Campo de trueno. Toma. Vale. A ver qué encontramos aquí. Vale, veo con otras cosas. Vale, vamos, venid. Vamos a acabar con todo eso primero. No. Bueno. Bueno. Buah. Me encanta. con mis compañeros, estoy inestable ¿y qué tal sin ellos? uh, más inestable bah a ver, todos subimos por aquí igual lo podemos ay, que no he saltado, me he equivocado de botón qué nerviosos se pueden ver qué nerviositos oh, no todo, 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 todo me voy a grabar todo todo esto es con partes así me gusta me voy a grabar muy cuánta gente hay ahí eso se le preocupan solos a ver, qué les pasa a estos bueno, va vamos a matar los ¿qué ha pasado? persona L es como que estábua ¡Bien! 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 Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Para dos a la vez o qué? Venga, va. A ver si vamos... ¡Puedo ser! ¡Bien! 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 ¡Ese ataque es brutal, eh! Ese ataque ha sido brutalisimo. Ah, pues ese... Vale. ¡Tiene que estar ahí bajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡Pues no! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo jajar por aquí a ver qué pasa. No lo hemos caído. Uy, uy, uy. Y aquello hacia dónde va, hacia la salida. Voy a subir primero otra vez. Porque aquello era la salida y no quiero salir todavía de aquí. Joder, que alto está esto, macho. Vamos a luchar contra estos. Qué mal volvemos a usar puesto aquí. En total son dos. ¡No! 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 ¡Oh! Bueno, aqui ya tenemos todo hecho voy a meterme por ahí primero, o no puedo ya, o ya no puedo ah, vale, espera, voy a subir ¿qué es ese interrogante? ostia, me he dejado aquí algo ah, derribo Onyx negro, una piedra que aumenta los puntos de golpe máximo, muy bonita pero es muy popular debido a sus preciados efectos vamos a dejarnos caer otra vez por aquí vale, vamos a meternos por aquí vale, esas gárgolas supongo se podrá en movimiento luego chaleco concha de zaule vale, joder, se viene un combate importante vale, eso es para este vale, vamos al lío joder, cinco de estos, macho me van a dejar facilitando vale, no son muchas cosas vale, así es facilito, más o menos oh, no, vamos a hacer la disfacción no hemos podido hacer la disfacción wow, ah, ahhh pero no hemos podido hacer la disfacción vale, piedras naturales no te odiamos a tomar la disfacción bueno, me ha dejado la disfacción Vale, otra vez están estos aquí, vamos a por ellos. ¡Gracias! Toma, ¿qué hace? Toma, toma todo. ¡Madre mía! No ha estado mal, hostia. Espera, que por aquí podemos ir. Aló. ¿Qué es por aquí? Vamos, nada. Vámonos. A ver, ¿dónde salimos? ¿Alguien comenzó? Sí. Bueno, creo que hiciste así. ¡Vamos a ir a un nuevo camino, a pesar de lo que sucedió en el pasado! Además, no eres el único que se acercó a través de las cosas. También. ¿Tú también? Es tu padre que me enseñó a luchar. En el principio de todo esto, yo sabía que por lo largo que seguí a él, yo no tendría que irse a luchar. Pero también es tu padre que me dijo la importancia de ser mi propio. De buscar las respuestas dentro de mi. Yo siempre pensaba que me gustaría un día. Pero en el mismo tiempo, yo tenía mucho más que aprender. Cuando murió, me encontré de repente a mí como ruedas. Claro, nuestro objetivo inmediato es derrotar a todos los lords. Pero luego, ¿qué pasa después? No hay nadie más para mirar en la dirección correcta. Es entonces que me entendí. No importa lo que me preocupa, lo único que puedo hacer es luchar. A ver, no hay nadie más, lo único que preparó. Lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo, luchando. Y en el mismo tiempo, voy a intentar descubrir mi siguiente movimiento. Ahora mismo, eso es sobre todo lo que puedo hacer. ¿Y crees que tienes lo que necesitas para ganar esto, contra todas las probabilidades? Sí, lo hago. O sea, al menos quiero. Si estoy completamente honesto, a veces no estoy seguro de que puedo o no. Entonces, ¿qué si aún estamos descubriendo cosas? Si lo hacemos juntos, entonces podemos apoyar uno de los demás. ¿Hay algo tan malo con eso? No, creo que no hay. Creo que lo entiendo ahora. Quizás no sabemos de lo que estamos capaces, pero debemos intentar intentar lo mismo. ¿Tienes otra de tus reuniones secretas? Sí, a ver dónde salimos, eh. Estoy miradísimo. Realmente cerca. Finalmente. Mano, ha sido demasiado largo desde que sentí el sol en mi cara. A ver dónde salimos. Sigue... Cuando me llevo en una tussle, me llevo de fuerza con la fuerza. ¿Quién lo hace el primer movimiento, ganará? Tengo que admitir, es bastante espectacular ver a que te vayas y a la ciudad a alguien durante la batalla. Sí, en realidad era mi vieja que me enseñó a luchar en esa manera. El más que me llevo la batalla en algunos malos, el más que me llevo en mis pies de fúria. ¿Te enseñaste? Bueno... Creo que realmente estás siguiendo en sus pasos. No hay nada malo con estar tan enfocada en la batalla. Pero el enemigo siempre lucho en algún momento. Eh, si no me llevo en un problema, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es que eres demasiado fuerte para tomar un golpe. ¿Entre hombres? A ver... ¿Qué cotillas que son, eh? ¿Qué cotillas? Oh, era solo un hombre serio hablar. ¿Sabes? El tipo que las chicas no pueden escuchar. ¿En serio? No me preocupes, Rynwell. Es solo... Tal vez es un poco difícil hablar de frente a las mujeres. Difícil hablar de... Vale. A ver dónde salimos. Estoy intrigadísimo. Wow. Que lugar. Wow. Wow. Que lugar. Wow. Que lugar más guapo, eh. ¿Qué? Esa lluvia. Es como la noche y la noche, comparada con Calaglia y Ciclodia. Unosullida, fértil. Así que lo puedo ver. Es hermoso. ¿Qué? Pero... No, nada. Solo... Estaba pensando la misma cosa. Hola, Roror. ¿Qué tal estás? Buenas noches. ¿Dónde va Sion ahora? ¿Qué le pasa al lado? Bien, mira bien. Jugando un poquito. Acabo de salir del trabajo hace un rato. He ido el turno tarde y ahora relajaré un poco. Sí, pero su padre ya no está. O sea, que da igual ese paisaje. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces un viernes por la noche por aquí? No sé si está bien. Me alegro que estés bien, hombre. Ringwell se queda ahí un poquito tocada también. El lugar está chulo, eh. Está muy, muy guapo. Vale, estamos aquí. Este es el tercer reino. Tierra de verde perenne. El de... Menancia. Aquí habrá otro señor, obviamente, que derrotar. Dirígete al Virgil, la capital. Vale. Se vería heredada. Vale. Si lo recuerdo bien, hay seis elementos de energía astral. Y la oscuridad es solo en arena y la luz puede ser encontrada en Dana, ¿verdad? Sí. Sí. Sólo recuerdo porque mi parents drilled it all into my head when I was little. No sé. No sé. No sé. No sé si es como o cuando nos descubrimos ese tipo de cosas. No sé si hay otras cosas que nos olvidamos también. Sí, lo sé. Y luego se olvidó que la conocimiento se olvidó todo y se vuelve a un lugar. Sí. Es algo que no se ha convertido en una zona donde se convirtió. Sí. Es algo que nos ayudó a tener un lado muy bonito y tan solo. Sí. 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 No sé si lo llamaré solo una cosa. Sí. 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 Quiero ver qué hay por ahí arriba. Ah, no, por aquí es por donde he subido leches. Pero ¿por qué hay tantos bichos de estos? De verdad, eh. Pues nada, nos mataremos. Un poco de pelear, eh. Pero bueno. Ahora va a ser yo. Gracias. 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 Gracias.